El sujeto de 20 años de edad despojó de sus pertenencias a una transeúnte que se desplazaba por la calle Unidad del Sector antes mencionado de la jurisdicción. Rebolledo expresó que el individuo quedará a la orden de la Fiscalía debido a que la víctima se acercó hasta el centro de coordinación policial ubicado en Chuparín a colocar la denuncia. Portando un facsime tipo 38 sometió a una muchacha y lo despojó de 300 lira efectivo y teléfono celular. Al momento de su retirada, impartió la retirada en Veloz Carrera, la unidad asignada al cuadrante le practicó la detención. Rebolledo expresó que en lo que va de mes en curso han privado de libertad a 20 personas por cometer distintos delitos en la ciudad de Puerto La Cruz. Desde el municipio Juan Antonio Sotillo, María Fernanda Méndez, San Suátegui, Noticias.